A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Juan no me ha hecho la tarea Aquí debajo de Pereira Ahí mismo queda la dirección De www.canaltvc.com.co Donde usted puede copiar esa dirección Y en caso de que algún familiar no pueda vernos O usted esté en cualquier otra ciudad O en otro país Y no puede vernos Con muchísimo gusto a ver ahí De 9 a 10 de la noche Y nos ve a través del internet www.canaltvc.com.co Tenemos mucha información Por eso los titulares son de Atraco, de videos De la ineficiencia De vías cerradas De accidentes De todo Pero arranquemos de una vez Pico y placa Nos van a meter en Piedecuesta A los conductores de taxis A los conductores de vehículos De servicio público ¿Qué dice El señor director de tránsito de Piedecuesta Mi amigo Humberto Ortiz? De acuerdo al secretario de tránsito de Piedecuesta Humberto Ortiz A partir de marzo Se daría inicio El proceso de implementación De pico y placa Para taxis en el municipio Quiero decirles que Piedecuesta Está creciendo de manera desbordante En población E igualmente también En vehículos Por esta razón La movilidad se ha Ha hecho cada vez Más insoportable De alguna manera Por eso hemos tomado Dos medidas importantes Una Que vamos a aplicar El pico y placa para taxis Que hoy por hoy Se aplica en las ciudades De Bucaramanga Gironi, Floribanca Y Piedecuesta Se suma También a esta decisión De implementar el pico y placa Para taxis Por otro lado Se utilizarán las cámaras de seguridad Que el gobierno municipal Instaló en ciertos puntos De gran afluencia de automotores Para generar fotomultas A los infractores Esas cámaras que ustedes ven En la carrera sexta En el parque principal En la calle 10 En Cabecera Llano Van a ser utilizadas también Para fotomultas Por eso prevenimos A los conductores Ya que esas cámaras Pueden ser motivo De argumento Para una infracción Bueno Le quiero leemos decir Como le dice El director de tránsito De Piedecuesta A los motociclistas Especialmente A algunos domiciliarios Y a algunos mototaxistas De Piedecuesta Que tienen por costumbre Meterse en contravía Comerse los semáforos En diferentes sectores Las cámaras de seguridad Van a estar operando No sea que usted Por darse la diabeja Se pase por un andén Se meta en contravía Se pare En parqueo prohibido O Se coma un semáforo Como veo que se comen Los semáforos En Piedecuesta Terriblemente Los motociclistas O sea Un semáforo Está cerca de Un millón de pesos Usted verá Usted toma la decisión Si usted Como motociclista Es responsable De respetar Las normas de tránsito O a usted le gusta Y respetarlas Y que más adelante Va a tener inconvenientes O va a tener que pagar Le van a quitar La platica Que usted se gana Para pagar multas Por estupideces suyas Saludos En el barrio Mutis A mi amigo El periodista Carlos Ardila Vásquez Que está sintonizándonos A esta hora A la señora Judy Cáceres Su señora esposa Y a su hijo Carlos Alberto Vásquez Cáceres De 17 años Que es fanático De impacto También a los amigos De guardias de seguridad De Cevicol De la UIS Especialmente A mi amigo Jairo Hernández Que siempre está En sintonía De impacto Y siempre es pendiente De nosotros De la seguridad A los amigos De el barrio ¿Cómo es que se llama esto? Bueno Bueno A Jairo Escalante A Francisco Luna Que nos está sintonizando También Un abogado Perdón Mi abogado El abogado Se llama Francisco Luna Es fanático de impacto Especialista En derecho administrativo En derecho civil Y comercial También a saludos A mi amigo El gran empresario Jairo Escalante Que está sintonizándonos Si usted quiere comprar Si usted quiere comprar moto Sin cuota inicial Aproveche del 17 El 28 de febrero Para que haga realidad El sueño de comprar motos Solo en motos y motos Por tiempo Inde Por tiempo limitado Ven y disfruta De las mejores facilidades De crédito Motos y motos Está en Bucaramanga En la carrera 27 con calle 52 Una cuadra abajo De la glorieta Del parque San Francisco También está En En Girón En la calle 45 2606 Del barrio El Poblado En Lebrija Cerca al parque En la calle 12 Con novena Y en Piedecuesta En la calle 11 Con sexta Junto al parque principal Motos y motos Para que haga realidad El sueño de tener motos Y también para que pueda usted Tener motos Sin cuota inicial Solo desde el 17 El 28 de febrero Motos y motos Está abierto al mediodía Bueno Las prostitutas De Bucaramanga Las fufurufas Que están en la calle De esas de Pague uno Y lleve tres O sea Pague uno Y lleva tres meses Mínimo De penicilina Porque cualquier enfermedad De media le prenden Son prostitutas Que están en la calle No tienen ningún control De sanidad No portan los carnés De sanidad No están en un sitio Público cerrado Controlado por las autoridades Sino que están en la calle Y fuera de eso Se arrechan Porque la policía Las coge Y porque las policías Les dicen que si Los vuelven a ver por ahí Que se los van a llevar Mire la nota Fátima Representante De las trabajadoras sexuales Del centro de la ciudad Afirmó que están siendo Víctimas de atropellos Por parte de las autoridades La muchacha que golpearon Va a ser ya 15 días Ayer fue a otra Allá en el parque Y tampoco me parece Lo que hizo Los de la Singin Ir a pedirles papeles A ellas Y decirles Si las volvemos a ver Aquí esta noche Las vamos a montar En un camión Es que ellos Los que menos Tienen autoridad Para eso Porque puede ser la policía Pero es que Hay un programa A ellas Les dijo René Garzón A ella La primera dama Dijeron que Las iban a reubicar Las trabajadoras sexuales Buscan una oportunidad Para dejar ese oficio Y poder tener Una vida digna Junto a sus hijos Que la primera dama Tiene a esas mujeres Seleccionadas Para un programa De resocialización Ellas están allá Porque ellas tienen Una microempresa Que no se les ha abierto La esperanza es que Se les abra esa microempresa A ellas De ahí van a salir 45 mujeres El número de mujeres Que se encontraba En el parque Antonia Santos Ha ido disminuyente Entonces se salen A las 45 mujeres Ya quedarían Muy poquiticas Ahí en el parque Ahí habrán 220 mujeres Ahorita no hay 174 mujeres O sea Se han ido sacando Las hemos ido sacando Con tallercitos Se han estudiado Con las adoratrices Yo llevo con mis mujeres Hasta las últimas consecuencias Pero yo no voy a dejar Que me las atropellen De esa manera Estas mujeres Esperan de parte De la alcaldía Les sea cumplido Lo prometido Para no seguir Siendo víctimas De atropellos Y poder brindar Una mejor calidad de vida A sus hijos Ya que la que menos hijos Tiene en este lugar Tiene cuatro Pero por qué será Que tienen cuatro Dijo la que menos tiene Por fufurufas Dígame Por qué más O muchas se ven obligadas Pero Tienen que tener controles Y que la policía No tiene autoridad Claro que tiene autoridad Señora dirigente De las prostitutas Eso no es así A mí no son trabajadoras sexuales Son prostitutas Eso es así Lo dice la Biblia Prostitutas Y yo lo que diga la Biblia Lo creo Porque es la palabra de Dios Saludos a esta hora A los amigos de Motor Hidrobike Hidrobike Lavada de motos Promoción valida Hasta el 15 de abril De 2014 Hidrobike Queda en la carrera Diagonal 15 Con calle 50 Una cuadra delante De la ¿Cómo es que se llama? De la iglesia El perpetuo socorro Media cuadra antes Del parque de las motos En la Concordia Hidrobike Saludos para Julián Guaracao Les voy a mostrar Cómo lavaron mi moto Y cómo allí mismo Usted puede poner a la venta Su motocicleta Porque tiene tu moto Punto con Saludos también para Bernardo Sarmiento Que está de cumpleaños hoy Bernardo Sarmiento Un motociclista de Girón También saludo para Nelson Becerra Líder de los motociclistas De Girón Ernesto Mendoza El agente de tránsito Que vive en Girón Nundo con su señora esposa La señora Judy La ineficiencia De la alcaldía De Bucaramanga Tiene cerrada Hace dos meses La vía La vía a las colinas Que le están arreglando El alcantarillado Que le están arreglando Los muros de contención Por Dios Que lentos Será que por tener Dos meses Cerrada la vía Para esas personas Que van a las colinas O que le van Para la UDES O que van Para el cacique O que van Para la parte sur De Florida Blanca La parte alta Será que le van A descontar En esos dos meses Dos meses De impuestos Y dos meses De seguro obligatorio Que tal eso Que estupidez Que ineficiencia Ese es nuestro Alcalde de Bucaramanga Es que Que podemos esperar De él Hace casi dos años Colapsó una casa Que se encontraba En este terreno Del suroriente De la capital Santanderiana El año pasado La administración municipal Decidió intervenir Este tramo Sin embargo En la actualidad Las obras Se encuentran Semiparalizadas Según la alcaldía Por la demora En la reposición De redes Del alcantarillado Y aunque los líderes Reconocen la importancia De la inversión También son conscientes Del impacto De la movilidad En el sector Hasta donde tengo Entendido Un poco de atraso Por alguna tubería Que no se encontraba No la encontraban Hasta tanto No Trajeran este material Para continuar Con Con la obra Pero relativamente No ha sido mucho La demora Pues sí Un poco de afectación Para las personas O habitantes Del lago Del cacique O el cementerio Las colinas Como también De la universidad Pues tendrán Que dar la vuelta Como les comentaba Por el centro comercial El cacique Que es la vía alterna Que tenemos Para este sector Los visitantes Al cementerio Los usuarios De la vía La mayoría Habitantes del sector Y hasta los vendedores De flores Se han visto afectados Por el cierre total De la única carretera Entre los guayacanes Y la UDES A mí me ha afectado Mucho Porque nosotros Tenemos una 20 flores Y a los de aquí arribita En el plan también Entonces Que se hicieran un llamado A la alcaldía Para que se agilizara El trabajo De esto Porque es que Ya va más de un mes y medio Y ahí están En las mismas Trabajan una semana Y descansan tres Entonces que solucionen Los trabajos Porque nosotros Necesitamos comer También La afectación No es solo aquí También para los conductores En el sector de la flora Que tienen como únicas alternativas El acceso a esta zona Por Lagos del Cacique O el Campanazo Y Hacienda San Juan Las vías más congestionadas La vía del lago De Cacique Y Hacienda San Juan Más congestionadas Y eso que En la UDES Es de Fernando Vargas Y cuando Fernando Vargas Fue alcalde No fue capaz de arreglar Esa vía tampoco O sea Los políticos ¿A qué van? ¿A qué llegan a una alcaldía? A cuadrar caja Pero no es que lleguen A hacerle favores A la comunidad Ni como habla tan bonito El alcalde de Bucaramanga Mire Este conductor De este pirata Mire mostremos Las fotografías de una vez Si usted puede darmele Un zoom Puede darmele un zoom Juanito No puede darmele el zoom Bueno Este es un Mazda 323 Este Mazda De color dorado Es de un pirata Se emberracó Porque yo Lo pillé En la carretera Recogiendo pasajeros Y luego cuando Yo empecé a grabarlo El tipo me cerró Y se vino arrecho Agresivo Mostrémosle la foto De que se la da De la mamá de Tarzán Para que los policías De tránsito Lo vayan pillando Y sepan que él es pirata Este es el pirata Porque es un tipo Grandulón Acabarropa Se la da De la mamá de Tarzán Es agresivo Y echarle el carro A un motociclista Por encima Por echármelo a mí Casi atropella Una pelada Que estaba haciendo el pare Para subir el ¿Cómo es el resalto? Ahí al frente Del rincón de Girón Esos dos resaltos grandes Que hay Que parecen O policía acostados Como lo llama Vea Eso fue tomado El 18 de febrero Del 2014 A las 6 de la tarde 23 minutos Ese pirata Este es un conductor Este carro es un pirata Es un carro jubilado O sea Era un taxi Y es de Ahora lo pusieron De color dorado Y este tipo agresivo Grosero Agresivo Montador Se la da De matasiete Pero tranquilo Que a todo No le llega A su diciembre En Cúcuta Fueron capturados Dos urabeños Pero primero Vamos a saludar A los periodistas A felicitar A mi amigo El periodista Carlos Alberto Bermúdez Albertico Salazar Y todos los de la Corporación de Periodistas de Santander Que hicieron una excelente jornada hoy De salud para los periodistas Nos revisaron los ojos El índice de masa corporal La nutrición La piel Nos miraron también El corazón Bueno todo Todo Una jornada muy completa Saludos especialmente A la doctora Que nos atendió La oftalmóloga Y también a la que Me hizo el masaje Erika Fiallo Y a su esposo Fabián Castillo Que nos está Sintonizando De Farmaclub Saludos A los amigos Que a esta hora Están sintonizándonos también A clínica Y urgencia de ropa En el barrio San Francisco En la carrera 22-16-40 Al lado de la iglesia Del barrio San Francisco Está la señora Blanca Jaramillo Doña Blanquita Que es Amiga de una gorda Y de manejar También muy correcta Muy amiga nuestra Está sintonizándonos A esta hora Hoy vamos a Hoy tenemos al presidente Del club Pulsar Santander Andrés Puerta Quien enseguida de esta nota Nos va a hablar De lo que es el club Y muchas cosas más Vamos a mostrarles de una vez ¿Cómo fueron capturados en Cúcuta Dos delincuentes Dos ratas Que haciéndose pasar Por miembros de la banda criminal De los surabeños Le pedían plata Mensualmente A los cambistas de Bolívar Estas de que están mal Económicamente Y estos ratas llegaran A que no Que tenían que pagarle mensualmente O que por las Giro de las remesas Que tenían que pagarle tanto Y no sé qué más De las remesas cadí ¿Qué tal? Menos mal que los pusieron Fuera de circulación Ah no, fueron tres Estos hombres de 30 31 y 34 años de edad Le exigían millonarias Sumas de dinero A cambistas de divisa Y de tarjetas cadivi Además prestamistas En Cúcuta Y su área metropolitana Y es precisamente Quienes se encontraban Exigiéndoles Mediante extorsión Algunos comerciantes Igualmente Algunas casas de cambio La suma De un millón de pesos Se logra igualmente De un trabajo Contundente De las unidades Del gaula Gracias a valiosas Informaciones De los ciudadanos A nombre de los urabeños Los sujetos Establecían un pago inicial Llamado matrícula Por un millón de pesos Y posteriormente Le exigían el pago mensual Por la misma cantidad De dinero Ellos Hacían un análisis Precisamente De la ubicación En la parte exterior Analizando De qué cantidad De dinero Llegaban Y hacían los cambios Y aprovechaban La ingenuidad De algunos ciudadanos Que llegan rápidamente A estos lugares A hacer cambio De su dinero El operativo Que dio con la captura Fue un pago controlado Acordado En la vía principal De Villa Rosario Luego de una denuncia Bueno Esto ocurrió Se fue la cámara Esto ocurrió En Cúcuta Aquí tenemos Al presidente De Club Pulsar Santander Andrés Puerta Bienvenido a Impacto ¿Qué tal José? Buenas noches Buenas noches A usted y a todos Los miembros De Club De Pulsar Quirón Bueno ¿Qué es Pulsar Quirón? Pulsar Santander Estoy pensando en el tío Hugo Pulsar Santander ¿Hace cuánto fue fundado? Llevamos Cuatro años Cumplió en noviembre Cuatro años ¿En noviembre se cumple? Cinco ¿En noviembre se cumple? Llevamos cinco años Bueno Eso La familia Galán Es la base Mi amigo Luis Galán ¿No? Sí Son de los fundadores Y prácticamente Doña Gleis Es una de los ejes Del club Le juntó con Leidy Gracias a ellos Pues hemos estado Trabajando En el pro del club Bueno ¿Club Pulsar ¿Qué hace? ¿Por qué la gente Debe afiliarse Al Club Pulsar Santander? ¿Qué somos José? Nosotros En realidad tratamos Y que es lo que queremos De Demostrar La cara diferente Del motociclismo Cuando andamos en caravana Sabes que andamos En grupos de dos Respetando límites De velocidad Respetando las normas De tránsito Exacto Todas las normas Muy bien por su derecha Cuando hay que adelantar Volvemos al carril En parte por eso Porque aprendemos una cultura Del motociclismo ¿Qué otra cosa tenemos? Recibimos capacitaciones Como esta ¿Esta fue capacitación De bomberos? Capacitación de bomberos De Florida Blanca Florida Blanca Eso fue hace que Ya como cuatro meses ¿Con quién es el comandante De bomberos de Florida Blanca? ¿O con quiénes estaban allí? ¿Se recuerdan los nombres? No, no me acuerdo La secretaria Jenny Que fue la encargada Que está pendiente De esto De cada año De llamarnos Para que asistamos A esas capacitaciones Ella es la que Nos tiene al tanto Cuando hay algo ¿Se capacitan en qué? Como aquí Bueno aquí es un festival De cometas Esto fue un evento De cometas Sí señor Que hicieron en la mesa De los santos En la mesa De los santos Excelente Cada año también Nos integramos En la parte de los clubes Con todos los clubes De motos Sí señor Eso Festival de cometas Eso es en agosto Que se da Agosto Sí claro Siempre es ¿Qué otro tipo de actividades De esas se muestren Más fotos A ver Aparte Aparte de capacitaciones Recibimos de primeros auxilios ¿Esto es qué? No eso es lo de Las licencias Que es otro tema Que tenemos ahí Siga Siga De primeros auxilios Capacitaciones De mecánica Que la señora Esperanza De motos y motos Con mucho gusto Nos 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 brinda Algún mecánico Señora Esperanza Barajas De motos y motos De motos y motos Exactamente Bueno Madrina de nosotros Y gran patrocinadora El club Él es Andrés Puerta Presidente del club Pulsar Santander Va a estar aquí En impacto Hablando con nosotros De lo que es el Luz Antes de irnos Para la pausa ¿Cuándo se reúnen? ¿A qué horas? Todos los sábados ¿Y en dónde? Sábados 8 de la noche En el Parque de las Cigarras Mañana 8 de la noche Parque de las Cigarras Sí señor Mañana tenemos unas rodadas Hacia Lebrija Entonces a las 8 Salimos de Lebrija Un señor que nos brindó Un patrocinio Vamos a ir a visitarlo Vamos a ir a comer En el puesto de comidas de él Ah ok Entonces mañana más temprano Y el próximo viernes El próximo sábado Nos vamos a ir para San Gil En una gran caravana Con todos los motoclubes Vamos a San Gil señor Todos Vamos a quedarnos Vamos a ir a Primero vamos a entrar Piedecuesta Luego Aratoca Después De aquí para allá ¿Cuánto queda después? Curití 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 Y hacemos la vuelta en San Gil Y llegamos a dormir Llegamos a acomodar las motos Y ahí mismo vamos a comer Y a dormir Al otro día madrugamos Y todos los Como vamos a ir 16 clubes Nos vamos a repartir Unos pulsars Se van para un municipio Otros pulsars Se van para otros Con los FZ Con los CBF Con todos los clubes de motos Entonces bueno Sigue Tenemos un programa Que estoy escuchando por aquí Todo eso lo vamos a hacer La próxima semana El próximo sábado Primero Una pausa Regresamos con ustedes Porque tenemos mucha información Aquí en Impacto El defensor de los motocicletas Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña Engañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Papi ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es carfri Sun Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es carfri Sun El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es carfri Sun 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CLT Marca la diferencia ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es carfri Sun Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Mire este video Que nos muestra el periodista William Ramírez Como con las cámaras de seguridad La policía logró detectar Al ladrón que había atracado a una estación de servicio Que secuestró a un taxista Le robó el celular al taxista Luego como lo iba persiguiendo la policía Se bajó Del taxi Y se subió a una moto Con la pistola Con el revólver Le obligó al policía Culicacaba 17 años Y enseguida Como la policía lo iba persiguiendo Y lo iba alcanzando a la moto Se subió a otro taxi También secuestró al otro conductor Y Le dispararon en las llantas al taxi Y lo hicieron frenar con una tractomula Que estaba delante Y los policías que Son más altos Le dispararon hacia abajo Y le pegaron dos tiros Al rata que ya salió del hospital Y ya está en la modelo Este es el seguimiento Que realiza la cámara de seguridad Cuando la policía Ha logrado reducir al joven delincuente Después de pinchar las llantas del taxi Que había tomado Para intentar huir Sobre las horas del mediodía En el puente Palenque Logra la captura De un delincuente De un menor de 17 años Que en un momento antes Intentaba realizar un hurto En compañía de otras tres personas En la cámara se aprecia el momento En que la patrulla logra sacar El taxista herido en el brazo Y procede a conducir al joven de 17 años Que protagonizó la persecución Y en el momento en que huía En una motocicleta Y después cambió a un taxi Hay un forcejero con el taxista Y lo hiere Y es cuando llega allí la policía Hay un intercambio de disparos Resulta herido el delincuente menor Y es capturado Encautándole un arma de fuego Calibre 38 El joven será dejado ahora A exposición de un juez de menores Mientras que el taxista Ya fue dado de alta Pero bueno Aquí es donde uno dice Y este tipo le dispara a la policía Así como le dispara a la policía Le disparó al taxista Pero le disparó a la policía Los policías vieron que estaba armado ¿Por qué no lo legalizaron? Le dieron de una vez también Pobrecito el muchacho Ahora va a sufrir Ahora va a llegar Para el centro de resocialización De menores Allá lo van a meter Y pobrecito va a dormir Como con 50 chinos Que lo violan Que lo hacen dormir en la calle Que le hacen en la calle Como dicen ellos O sea en el pavimento En el piso Que lo hacen dormir Y fuera de eso Le echan agua en la madrugada Le echan orines Le echan excremento Pobrecito ¿Para qué le hacen ese mal? Policía mejor Legalice Lo manden de una vez Para el cementerio Hombre pobrecito el muchacho Terrible la situación Ay Dios Que porquería Estos raticas Y usted cree Ese nomás va a pagar Como entre 4 y 8 años de cárcel ¿Y qué pasa? Cuando salga Sale más abeja Y sale ando Hace la de arrecho Entre todos Como el ñerito Campohermoso Que le metía puñalaje A todo el mundo Y la policía Nunca lo capturó Pero sí capturó Al que lo mató Al que le hizo el favor A la comunidad Así es la vida ¿No? Qué tristeza Saludos a los televidentes Que siempre están viéndonos En todo momento Muchas gracias A los amigos De los clubes de motos A Álvaro Rueda A Bernardo Sarmiento Ya le dijimos Que está de cumpleaños Álvaro Rueda De Club CBF Bernardo Pérez De Club Pulsar Bucaramanga A Lucho Yamisari Alvarito Carreño De Club Motosport A Gerson De Club GS A los amigos De Club TTR A Tropicana De Club Zona Stun Bivis Que nos están sintonizando A los amigos De Club DT A los amigos De Club FZ Santander A Wilfer Pimiento FZ Bucaramanga Mario González En fin Todos los clubes de motos Muchos Son muchos Que siempre nos están viéndonos Yo hice una publicación En el Facebook ayer Por quienes vamos a votar Los motociclistas A la Cámara de Representantes Y al Senado de la República Con unos compromisos Que ellos hicieron De liderar iniciativas Aunque Si sale el partido mayoritario Tiene buena votación En el Congreso de la República Van a tener mayoría Pues lógicamente Nos van a ayudar Para modificar la ley 383 Que es la ley Que nos está fregando Le está dando autoridad A los alcaldes Para que nos pongan Pico y placa Como el que tenemos Cuando la moto Nunca congestionamos Que nos imponen Restricción de motos De 12 de la noche A 4 de la mañana Hay que quitarle todo ese poder Y eso se quita solo Con la ley Ya en el Congreso de la República Eso no se quita Con la alcaldía Ni con el Consejo O sea, ya en el Congreso Por eso Todos los clubes Todos los motociclistas Debemos votar unidos Por un solo candidato Porque Van a decir uno No es que ustedes votaron por él ¿Cómo le vamos a ayudar? Ustedes votaron por el otro ¿Cómo le vamos a ayudar? Yo hice la publicación Y resulta que Los que están en la publicación Los que comentan Son mis amigos Los que han votado por mí En las otras elecciones Son personas que me respaldan a mí Los que hacen comentarios negativos Son personas que nunca se comprometen Les importan cinco Los motociclistas Y dicen ser motociclistas Pero critican Porque uno está apoyando A un movimiento A un partido político Que nos va a ayudar Entonces Yo les prevengo Si usted va a hacer comentarios negativos Mejor no los haga ¿Por qué? Porque los elimino Y los bloqueo del Facebook Para que no tengan problemas Y así me voy limpiando Yo sé quiénes son mis amigos Y quiénes no Por eso saludo a Pedro Julio Flores Holguín A Rosana Torres ¿A quién más? A Edwin Flores ¿A quién más? Bueno A muchos A muchos Son cubanes Cerca de cuatrocientos Digo A Carlos Vargas A Casalberto Díaz Clavijo De Rincón En Ricardo Torres Juan Walter William Parra A César Soto A Osvaldo Méndez Hernández, perdón Raúl Ordús Alexis Borges Macías Manuel Eles Manuel Eles Marisela Romero León Vicente Rincón Bien, bien Dice que aporta bastante aporto Daniel Hernández Rey Marquito Yesita La Zona Oseos Eduard Aranda Paipilla Robert Plata Ardila Sergio Saulo Gómez Rueda Pero este es en Cali No puede votar aquí Pero bueno Puede votar por nuestra candidata También Johnny Hernández Pavón Que dice que apoya con muchos votos Yair Mantilla Jorge El Paz Pí Cáceres Edwin Mauricio Albañil Arias Luz Aida Botero Bien, Luz Aida La Paisita Que vive en Bucaramanga Bien Que lidera un grupo de mujeres De mujeres motociclistas A Santa Patricia Becerra Cáceres Que dice Se lució José Se lució Bien A mi amigo Nelson Ricardo Maldonado Y a su papá Oscar Maldonado Del barrio Los Pinos El John Luna Carlos Cárdenas Juan Pardo ¿Quién más? Rosana Torres Bueno, muchos amigos Que están sintonizándonos Y que son firmes Con impacto El defensor de los motociclistas Bien, por eso Por seguir las indicaciones Así vamos a tener unidad Y así los políticos No nos mamán gallo Porque no nos van a decir No, pero es que ustedes Están divididos Yo como les voy a ayudar Si ustedes no votaron ¿Cuántos son ustedes? 300 mil En el área metropolitana De Bucaramanga Y en todo Santander Somos 600 mil motociclistas Y resulta que la señora No sacó Sino por ahí 30 mil votos Y 30 mil votos Por la plata Y el fuerte trabajo político Que lo metieron ellos Pero por nosotros Los motociclistas Por ahí Nada Solamente el voto mío Y de algunos dirigentes Entonces ¿Y el resto qué? No van a decir Entonces ¿Para qué los apoyo A ustedes? Chao Chao ¿Para qué peleo por ustedes? Pero bueno Esa es la vida Y vamos a trabajar Todos unidos Esta ratita Que ustedes vieron En el video anterior Va a pagar entre 6 y 8 años De cárcel no más Y si se porta bien Le rebajan la mitad Da la pena y luego le dan casa Por cárcel Y sigue atracando Y sigue haciendo de las suyas ¿Cuánta es la condena Que le van a meter? Tras ser dado de alta En el hospital universitario De Santander El menor de 17 años De edad Aprendido por hurto Calificado y agravado Y otros delitos Podría pagar de 6 a 8 años En prisión Inicialmente Pues la imputación Fue por hurto Calificado y agravado En concurso Para los delitos De secuestro simple Por lesiones personales Disparos contra vehículos Porte ilegal de armas Violencia contra servidor público Inicialmente Pues Se le da la medida Preventiva De internamiento Preventivo En hogares Claret Para que Después de 4 meses Pues ya se le dicta La sanción Dentro de las investigaciones Por parte de las autoridades El menor no presenta Antecedentes Que pudieran aumentar El tiempo en detención Al momento Solamente Se le encontró Esto Una denuncia Por lesiones personales El menor Que se encuentra Recluido En hogares Claret Como se recordará Fue detenido Tras atracar A un taxista Secuestrar A un motociclista Para poder huir Del lugar de los hechos Y al momento De la captura Hubo intercambio De disparos Con las autoridades El menor Se encuentra A disposición De un juez De responsabilidad Penal Para definir Su situación Esa ratica Solamente va a pagar eso Saludos A mis amigos Del club renegado De Bucaramanga El presidente Alirio Mantilla A Pacheco A Hernando Méndez A David Rodríguez A Maquíber A Ferney A quienes hoy Le vamos a celebrar El cumpleaños En Piedecuesta Vamos a estar En Piedecuesta Hoy Esta noche Vamos a ir a celebrar El cumpleaños A nuestro amigo Ferney Vamos en la rodada El club Pulsar Santander Se va para Lebrija Que tienen una comida Una reunión allá Y luego Mañana Los integrantes De club De alto cilindraje Jalista Los renegados Nos vamos a ir Para Zapatoca Disfrutar en Zapatoca Vamos a encontrarnos Con los amigos Del motoclub La Tora De Barranca Bermeja Que quiere ir a pasar rico El clima delicioso De Zapatoca El clima de seda Para Wilfer Pimiento Del club FZ Santander Vaya con nosotros Y con todo el club Mire como quedó El automóvil De este señor Que lo chocó Un carro Una grúa Por detrás Se lo metió todo Cuando el señor Hizo el pare Porque una tratomura Se paraba adelante Y la grúa Le arrugó el carrito Quedó así recogido Y uno dice Bueno Como este señor Está vivo Por Dios Así terminó Este vehículo Coupé En medio de dos De carrocería pesada Y que para cualquier Desprendido transeúnte Sería una señal clara De un accidente trágico Gracias a Dios Lo único que tengo que hacer Darle gracias a Dios Porque No me pasó Absolutamente nada Rayonazos Y cortaditas ahí Pero leves No fue nada Grave Pero el accidente Si es bastante Aparatoso Ve uno el carro Y siempre Pues se asusta uno Pero milagrosamente Este hombre Uber Espejo Rueda Conductor del vehículo Que quedó en la mitad Dice que todo ocurrió En un par de segundos Cuando una buseta Que marchaba adelante El camión de serviente Haga freno No pues Yo vengo manejando Normal cuando El camión de serviente Haga frena Por una buseta Para recuar pasajeros Según eso Dice él Que paró Porque eso Y el camión Que venía detrás Pues se quedó sin frenos Él dice que bien Se quedó sin frenos Cuando sentí Fue el golpe Gracias a Dios Pues no me pasó nada Que fue lo más importante ¿Venía solo? Solo sí señor Claro Ahora el hombre Atribuye el haber salido Bien librado A las oraciones Que la madre Todos los días Reza Para que le vaya bien Mi madre Que desde que uno sale Lo reza por uno Y todo ¿Qué más? Y a esta hora Segura Estará reunido Con sus familiares Agradeciendo Que nada le pasó Pese a lo aparatoso El hecho Tengo un hijo De 11 años Hoy cuando llegue Lo va a ver De 12 años Cuando llego ¿Y qué le va a decir? No que lo amo ¿Qué más? Uber cuenta ahora Con una nueva oportunidad Luego de que su vida Queda prácticamente Entre estos dos Pesados vehículos Aunque su carro No corrió Con la misma suerte Lo compré de poquito Y lo terminé De pintar Armarlo El sonido Todas las cosas Que le Como pues uno Pues tratar De tener las cosas Bonitas ¿No? Bueno Eso fue lo que le ocurrió A este amigo Pero gracias a Dios Dios es grande Los milagros existen Dios existe Por eso usted Busque a Dios Este señor mínimo Estaba Había buscado a Dios Y lo que dice Las oraciones De su mamita Definitivamente Sin Dios No somos nada A nosotros Cualquier cosa Nos puede pasar Cayéndonos En el baño Enjabonándonos Nos podemos caer Y nos matamos Y este señor Con ese accidente Tan grave Vivo O sea Dios es grande Por eso debemos ir Yo voy a casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral Los domingos Reunión Siete Nueve Y once De la mañana Siete Nueve Y once De la mañana Usted debe capacitarse No solamente leer la Biblia Sino capacitarse Que le enseñen Que significado Tiene cada cosa Pero sobre todo En Casa Roca Me gusta Porque no son iglesias Aleluyas No que gritan Aleluya No Sino que son charlas Que se las aplica A la vida Diaria Espiritualmente Como debemos actuar Los seres humanos Que somos hijos de Dios Que esa es la ventaja No se le olvide Que vamos a comprar Motos en motos y motos Haga realidad el sueño De tener moto propia Y comprarla sin cuota inicial Desde el Diecisiete Solo hasta el Veintiocho De febrero Motos sin cuota inicial Solo en motos y motos Por tiempo limitado Disfruta de lo mejor Y facilidad para tener el crédito Le entregan el crédito De una vez Y le pueden hasta Entregar la moto De una vez Si usted por lo menos Tiene lo de la matrícula Y lo del chaleco Y lo del sodas Porque tampoco es que Usted no vaya Solo pelado Sin la moto Es sin cuota inicial La responsabilidad Es en motos y motos Motos y motos Está ubicado en el barrio Poblado de Girón En Bucaramanga En la carrera En Brasil En Brasil Roraima A Yuli Paulina Delgado Que nos está viendo Raúl Cas Carlos Ramírez Dakar Smith Claudia Patricia Melón Yuri Shomara León Mari Forero Que nos están viendo A esta hora Señor presidente El Club Pulsar Santander André Puerta Las campañas Que realiza El Club Pulsar Santander ¿Cuáles son Y a qué le van a servir No solamente A los de su club Sino a toda la gente Sígale ahí Sí, es la idea José Tenemos por ahí Un volantico Lo estamos ya Ayer Terminamos ya De organizarlo bien Es una campaña Que la La hemos nombrado Cuida tu vida Y tu bolsillo Vemos como ¿Por qué? ¿Cómo así? Cuide tu vida ¿Por qué la vida? Primordialmente La vida pues Como lo hemos dicho Y usted lo ha dicho Muchas veces Uno de motociclista En un accidente Es el que más sufre Sí Uno es la carrocería De la moto El chasis de la moto Somos nosotros Por la parte Siempre cuidar nuestra vida Siempre tenemos que andar A la defensiva A una velocidad Normal Que Que no exponga Nuestra Nuestra vida ¿Cierto? Cuida tu bolsillo Con cosas Tan sencillas Que yo Estos días He salido Después de las 10 de la noche Vemos tan fácilmente Cómo pueden hacer Una serie de comparendos De 100 comparendos En menos de 10 minutos No y lo más triste Es que usted escucha Por el radio Usted para de un lado Un agente de tránsito Y si se para Por ahí a las 10 de la mañana Dice Llevamos solo 60 motos Y la meta hoy son 100 Que miserable Es algo irónico Y es por culpa de nosotros Es algo irónico ¿Cierto que sí? No es culpa tanto de los alferes Es culpa de nosotros Ahoritica Las leyes que ya hay Las normas que ya Las restricciones que tenemos Por decirlo así Porque son restricciones Cosa que no debería ser así Ahoritica ya están José Como ya están Hay que cumplirlas Porque si no las cumplimos Nos hacemos acreedores De un comparendo La forma más fácil De no De no seguir Con estas restricciones Es buscar a alguien Allá que nos Que nos defienda En el Congreso Como lo hemos estado buscando Pero por ahora Hay que cumplirlas Entonces en el volante Que tenemos Algo tan sencillo De cortar un chaleco Una prenda reflectiva Después de las 6 Después de las 6 de la tarde No al papaya Algo tan sencillo Algo que Un chaleco vale 10 mil, 15 mil pesos Y un comparendo Yo le tengo el mejor chaleco ¿Usted para qué va a comprar Un chaleco Que le vale 30, 40 mil pesos No es barato Mire haga esto Compre 3 metros de cinta No compre más 3 metros Esta cinta La venden En cualquier ferretería Cierto cinta Reflectiva Se la amarra Se la pasa por delante Se la amarra luego Cruzada por detrás Mire Juan Como es para que usted Aprenda Y no vaya a dar papaya Y no le saque a caro El chaleco A ver Juan Casanova Listo Ahora usted se la pasa por aquí Listo Se la cruzo atrás Y luego se la cruza delante Yo le mandé colocar Dos broches mágicos aquí O pega mágico O velcro Como llaman Y vea Este es el chaleco Apágueme la luz Un momentico Apágueme la luz No importa que nos veamos Con una sola luz Apágueme una sola luz A ver Como es que me veo más negro Y como esto se refleja más Vea Vea que si Vea que si Listo Ahora si préndala otra vez Pero vea Este es el mejor chaleco Se quitó el chaleco Se bajó de la moto Usted no tiene que cargarlo En ninguna parte Y con esto se ahorra Una multa de cuánto Está en 300 mil Creo que está No Por chaleco Está en casi 408 mil pesos Menos el descuento El 50% Sea la deuda que sea Yo creo que es algo Caro Por algo tan barato Tan sencillo Claro Mire es que es tan sencillito Algo de llevar las placas En el casco Que si digo que es algo Que es obligatorio llevar Porque si usted no lo lleva Lo parten Mire hay policías O agentes de tránsito Que se le pegan a usted Porque Usted lleva el casco Una placa Bien lleva la placa Bien bacano Usted lleva la Va cumpliendo con el SOA La revisión técnico mecánica Que debe sacarla en CNT Va cumpliendo con La tarjeta de propiedad Con su licencia de tránsito Y son policías O agentes de tránsito Montadores O están pelados Que empiezan Direccionar Señor Luces altas Luces bajas Luces de freno Frene Stop Y le dicen Herramienta Y por la herramienta No Casi no Casi no Y lo parten a usted Prácticamente Están haciendo una revisión Mecánica Miserables Son malditos Lo que yo le digo A los socios del club Y que es el mensaje Que traemos hoy Que siempre le hemos expuesto Si traemos las letras Bien Si traemos Ahí está Campaña Club Pulsa Santander Son cosas sencillas Algo que se ve mal Y que yo quiero Que todo el motociclista Nos lo hagamos Y dejemos de hacerlo Es el punto De pararnos en las cebras Cierto Me parece algo tan sencillo De no hacerlo Estarnos atrás de las cebras Ese volante Ustedes lo están repartiendo ya Si En la campaña Club Pulsa Santander Piénsalo bien Alguien te espera en casa Conduce con precaución Respeta las normas de tránsito Que dice abajo Entre precaución Y las normas de tránsito Usted puede agrandármela Juan Cuida tu vida De tu bolsillo Que es la parte que queremos Como Como de que cuidar la vida Y no le demos plata ¿Por qué regalarle plata? A obligaciones de tránsito Que eso es Pagando a nosotros Cosas que no Eso es lo que Eso es algo Cosas sencillas Bueno De todas esas cositas Vamos a seguir hablando Con André Puerta Presidente del Club Pulsa Santander Y cuide su plata La revisión tecnico-mecánica ¿Por qué tenemos que darle La plata al tránsito Por no cargarla? Y muchos son bobitos El tránsito Tiene una CDA Ya automotriz Y si van a pagarla De CDA No Ya que A los que nos sacan la plata Ustedes van a llenar de plata Vaya páguenla en CNT Además le vale más barato Creo que 50 mil pesos Sí, precisamente CNT en Boulevard Santander Kilómetro 2 Vía Girón Precisamente hoy Ya concreté con don William El director comercial Concretamos ya un precio Para el club ¿A cómo le lo va a dejar? Creo que 50 50 mil pesos Pero entonces ya es algo Que decimos Él nos colaboró Para la caravana navideña Él ha estado pendiente Pues colaborarle también Y saludo para don Julián Quintero Y Estelita de CNT Que son los que nos ayudan Bastante a nosotros Los motociclistas Le vamos a colaborar a CNT También en la parte Bueno, así es Mire Estos tipos Que roban Que atracan Que le meten puñaladas A los otros Cuando hay parches De pandillas Que fuman marihuana Se han robado Hasta los arcos Y las mallas De la cancha De múltiple O cancha de microfútbol Y basquetbol En el barrio González Chaparro En la cumbre ¿Qué os dice eso? ¿No? En la cumbre Florida Blanca El mismo tablero De la cancha De baloncesto Se lo han robado Veamos el informe La inseguridad En el barrio González Chaparro De Florida Blanca Ha llegado A tal punto Que en el mismo sector Según la comunidad Se están formando Grupos de jóvenes Que constantemente Protagonizan riñas Hay grupos Que se distancian Con los otros grupos Y entonces Ah que yo soy amigo De fulano Que yo soy amigo De fulano Y se crean los grupos Y en ese grupo Pues hay peleas Por hecho Aquí ya han sucedido Como dos Dos fallecimientos Por Por Arma cortopunzante Entre ellos mismos De la cancha Del sector Las mallas Han sido destruidas Y hasta el tablero De baloncesto Se lo robaron Esto Cuando nos entregaron Esto Nos entregaron Bien Bonito Todo organizado Y con el pasar Del tiempo Se cuelgan A la malla Lo desgarran Los tableros De básquet También estaban En perfecto estado Pero Ahí mismo Ustedes lo están viendo Todo destruido No se sabe Qué Qué pasa Con las cosas Aseguran los líderes Del barrio Que esa situación Ya la conocen Las autoridades Ellos tienen El conocimiento De la problemática De nuestra comunidad Y básicamente Son ellos Los que Deben Despejar más El tema De la seguridad Porque ella La conoce Muy a fondo Hace cinco meses En una reunión Con la policía La institución Se comprometió A lo siguiente Según Alex Araque El líder De la comunidad Inclusive decía Que iba a colaborar Con muchas cosas Pues no solamente En el tema De llegar Hacia los jóvenes Sino también Llegarles Pero con Programas Y prometió Programas Para los jóvenes Pero hasta Unas cornetas Que no existen Acá Él también dijo Que las iba a hacer Llegar a la comunidad Pero también Se convirtió Como el tema De política El barrio González Chaparro Está ubicado Al occidente De Florida Blanca Allí viven 300 personas Y por lo menos Un 30% Son jóvenes Pídenlo Dice Déjeme Verónica Ya Vengan para nosotros Para acá Porque tenemos El presidente Del Club Pulsar Santander Estamos hablando De todas esas cositas A mí me da tristeza Lo que les comentaba ayer Llegan los agentes De tránsito Me dio tristeza En un video Que está circulando Por la página Operación Tránsito Bucaramanga Que están haciendo Operativo Los agentes de tránsito La gente deja bloqueada El seguro De la moto Cierto A veces no le pueden mover Los cachos Entonces los agentes de tránsito Llegan la agarran así La paran y la van andando En la rueda así Y se la montan a la grúa Mira tristeza Que fue un mensajero Que se bajó A entregar un paquete Y al frente El tipo se da cuenta Uno cuando en el video Se baja Deja el paquete Y está entrando En el paquete Cuando Llegaron los agentes de tránsito Como rata Y le subieron la moto Llegó el tipo Le subieron la moto A la grúa Y nos la quisieron bajar Eso es ilegal A todas luces Bantri Puerta Nos va a hablar de ese tema Precisamente El código nacional de tránsito Sabe que es la carta Magna Sobre todo Estos Que nos dicen nosotros La ley 1383 Y en el artículo 127 Escuchándolo Escuchen esto Escuchen esto Vales televidentes Motociclistas Escuchen lo que dice André Sobre lo que dice el artículo 127 Sobre las grúas de tránsito Escuchen Dice La autoridad de tránsito Para bloquear o retirar con grúa O cualquier otro medio Los vehículos que se encuentren Estacionados Y regularmente En zonas prohibidas O bloqueando alguna vía pública O abandonados en áreas Destinadas al espacio público Sin la presencia del conductor O responsable del vehículo Dice Si este último Se encuentra en el sitio Únicamente Habrá una orden de comparendo Únicamente Si está en el sitio Y La La orden de Movilizar la moto O sea Su comparendo Y puede seguir La Su rumbo El rumbo que tiene El motociclista Muy claro lo dice Artículo 127 127 El código De la ley 1383 Apréndaselo para cuando usted Le inmovilicen la moto O el carro Y usted está presente Y usted llega cuando se lo esté echando A usted no le pueden llevar el carro Ni la moto Léalo otra vez por favor Autoridades de tránsito ¿Podrá bloquear o retirar con grúa O cualquier otro medio Idónimo Los vehículos que se encuentren Estacionados y regularmente En zonas prohibidas O bloqueando alguna vía pública Abandonados en áreas Destinadas en el espacio público Sin la presencia del conductor O responsable del vehículo Si este último Se encuentra en el sitio Esto es lo más importante Que tienen que Si este último Se encuentra en el sitio Únicamente Habrá lugar En posición Del comparendo Y a la orden De movilizar el vehículo Entonces eso es lo que No sé de las autoridades Los alferes No se lo pasan por la calle De ahí hay que demandarlos Usted tiene que tomar el video La foto De que a usted le movilizaron La moto o el carro Y si no se la bajan Usted dice Me acojo al principio De oportunidad De lo que dice El artículo 127 De la ley de tránsito Señor agente O señor comandante Del operativo Si usted no me hace caso Lo demanda por un disciplinario Por violar la ley Usted no está violando Sino la ley de la república El artículo 127 De la ley 1383 Que solamente Que solamente fuera Y usted tiene el video Tiene la foto Tiene que ir grabando Mientras va hablando De todas esas cosas Que ve uno de los videos Que están pasando Por las redes sociales Que pueden haber Cuatro motos Y un carro Haciendo el mismo O esto Haciendo el mismo O ocupando el mismo Espacio público Pero los alferes Prefieren llevarse Las cuatro moticos Por el negocio Que sabemos De las grúas Y de parqueaderos Y de todo eso Mire que irresponsable Que maldito conductor Señora directora O director administrativo De la fiscalía Seccional Bucalamanga Si usted reconoce Y sabe Quien iba conduciendo Esta camioneta De la fiscalía Cuyo conductor Se tragó el pare Por atropellar Al motociclista Échenlo Es causal Para que usted Lo saque de la institución Porque está Poniendo en juego La vida de una persona Está poniendo en juego La integridad Del vehículo De la fiscalía Un bien de la fiscalía Y está poniendo en juego La institucionalidad De la fiscalía General de la nación Mire este desgraciado Que se tragó El pare ayer En la calle 21 Con bulevar Santander Con carrera 17 El accidente Se presentó En el bulevar Santander Con carrera 17 Cuando según testigos El vehículo De la fiscalía Pasó la señal De pare Y el motociclista Alcanzó a ser golpeado Y fue arrojado Contra el pavimento Una avenida Como esta Es un pare Que está bien marcado El hombre Viene subiendo La camioneta Pasa Y la verdad No No Ahí es Falta Es de respeto Por los motociclistas Que la camioneta Es como el pare Coge el de la moto Y ahora quieren hacer ver De que la culpa Fue el de la moto Y las cosas No son así Las cosas Tienen su propia lógica Hay que ver Donde está el pare Donde está la moto Y porque los De la camioneta Son ley No vayan a torcer Las cosas El conductor Del velocípedo Sufrió una delicada Fractura en su pierna derecha De inmediato Fue llevado a un centro Asistencial Donde debió De recibir oxígeno A causa La delicada lesión Arriba Ahí Descárguenlo encima Eso Dame la mano Destacar que Que sí Que aquí En estos sitios Del bulevar Seguido Ocurren accidentes Es debido A que Confluyen Carreras Y calles Y el tránsito Por estas Es bastante Fluido Los vehículos Fueron llevados A los patios De tránsito Aun siendo este Un automóvil De la fiscalía Vehículos Se irán inmovilizados Hacia patios Oficiales O en su defecto A una custodia Con la fiscalía Todo va para Custodia De la fiscalía Un nuevo hecho En este Bolivar Santander Donde son constantes Los accidentes En especial Con presencia De motociclistas Pero hay que Meterle un disciplinario A ese tipo Señora directora De la fiscalía Bueno Miguel Pinzon Está en sintonía Niúbal José Pertus Conde Caterin Zanabria González La Paisita María Río John Alexander Cordero Freddy Torre Juan Diego Jaime Hernández También está Sintonizándonos Elena Alba Luis Alberto Duarte Triana Rey Durán Está sintonizándonos Bobinados Ayarla Carlos Augusto Alexis Giraldo En fin Muchas personas ¿Qué era lo que tenía Por concluir Don Andrey Puerta Presidente Club Pulsa Santander Para resumir Entonces El volante Va a estar En las calles De Bucaramanga Los socios del club Las personas Que vean Que le entregan Un volante Es una persona Que es asociada Al Club Pulsa Santander Recordarles Que mañana Vamos hacia Lebrilla Una rodada El domingo Tenemos una obra Social en Charta Vamos a ir a visitar Unos abuelitos Que hay por allá Abandonados Excelente Que pueblo tan bonito Entonces Y la carretera Está buenísima Le cuento Ah bueno Muy bien Mucha tierra Así pero buena Bueno Entonces Por eso José Y de parte del club Queremos entregarle Un diploma Una mención Hágame el primer plano Aquí Hágame el favor Algo sencillito Pero con mucho cariño Y con mucha Con mucho agradecimiento Por la labor Que usted ha desempeñado Y por las cosas Que nos ha colaborado Dice La asociación Club Pulsa Santander Otorga un reconocimiento A José Velázquez Pereira Por su apoyo Y colaboración incondicional Con nuestra asociación Otorgado Bucaramanga El 21 de febrero Del 2014 Firma André Puerta Bueno muchas gracias Presidente del Club Pulsa Santander De agradecimiento Eso se llama Reconocer al líder Capacidad de liderazgo También para dirigir Un grupo de gente Que no es fácil Dirigir a los motociclistas Del Club Pulsa Santander Juan Rapidito Vámonos con esta nota Y cerramos Me despide con Le pone la despedida Después de la nota Yo me despido con ustedes Nos vemos el próximo lunes Mire Lo que dice El concejal de Bucaramanga Edgar Suárez Sobre el alcalde Que dijo que es que Ya en octubre Iba a entregarle El viaducto de la novena Otra mentira más Del alcalde Concejal de Bucaramanga Que dice Porque Que lo entrega en octubre Puro cuento Dijeron que lo entregaran En abril de este año Y tampoco Y ahora el alcalde Dijo que lo entregaran En octubre ¿Usted le pescó ¿Usted le pescó las verdades Al alcalde O lo pilló en una mentira A concejal Edgar Suárez? Siga Luego de una visita E inspección a la obra Acompañado de los medios De comunicación El mandatario local Dijo que la obra Se encuentra en un 68% Del tiempo ejecutado Lo que posibilita La entrega En octubre Yo creo que octubre Ese es un tema Esa bandera La bajan los técnicos Y tengo que asegurar Que tenga las garantías Correspondientes Porque hay temas Que tienen que ver Con la estabilidad De la obra Temas que tienen que ver Con la protección Del puente Con sistemas de monitoreo Para que efectivamente Podamos tener un puente Con la debida seguridad Y todos estos temas Pues son los que Digo después de agosto Implicarán por lo menos Tres meses Para poder entregar Al 100% Al servicio del puente Sin embargo El presidente del consejo De Ucaramanga Quien también realizó Visita a la misma Manifestó a través De su programa Institucional en televisión Que existen dificultades Para cumplir Con los plazos pactados A este paso Pensamos que Con mucha suerte Alrededor de octubre Noviembre Diciembre Se van a encontrar Las plataformas Las plataformas Las plataformas Tienen que llegar Tanto al Cementerio Universal Como encontrarse En las dos Plataformas Para que terminen Ya Todo lo que es El movimiento De cada uno De los carros El veaducto De la novena Es una obra Que viene Desde la administración Del exalcalde Fernando Vargas En el 2010 Desde entonces Se dijo que sería entregada El 31 de diciembre Del 2011 A inicios del 2013 Se anunció Que el puente Estaría para abril Del 2014 Pero nunca se cumplió Para nombrar Solo dos fechas De su entrega Para saber Para saber el consorcio Mexicano Si nos prometen O que adiciones En tiempo Hay que tener Y cuantos meses Más aún Tenemos que esperar Los mangueces Para esta solución Vial Por su parte La dirección de obra Argumenta Que solo han tenido Dos retrasos En la ejecución Uno Por el paro campesino En agosto del 2013 Por problemas En el transporte De los materiales Y los bloqueos En las vías Y el otro Por la ola invernal Del 2012 Motivo por el cual El terreno Se volvió inestable Y la obra Se detuvo Por 120 días Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted